La Feria Intercambio de Saberes adelantó su segunda versión en la región de la Orinoquía y Amazonía, lugar de encuentro de saberes del programa Todos a Aprender. 2.000 personas provenientes de las entidades territoriales de Amazonas, Yopal, Casanare, Bichada, Arauca, Villavicencio, Baupés, Guainía, Guaviare y Meta, se dieron cita en la Institución Educativa San Mateo, en Yopal, Casanare, para intercambiar experiencias en torno a la educación de estas regiones del país. Se hizo una gran apuesta y tras dos años de implementación, lo que encontramos son estudiantes motivados, docentes que invitan a otros docentes, rectores capaces de formular y visionar a su institución educativa como el motor del cambio. Todos a Aprender es el programa consentido en nuestra administración municipal. Lo queremos mucho. Pedimos a la ministra la ampliación, como todos los secretarios del país me imagino están pidiendo ampliación para la básica secundaria y la media vocacional. Otro invitado de honor a la segunda feria regional fue la etnoeducación. Todos a Aprender le ha permitido a las distintas comunidades indígenas de la Orinoquía y de la Amazonía hacer parte de la oferta de calidad educativa y a través de la inclusión ha permitido enriquecer la cultura y los contenidos pedagógicos. Gracias a este programa hemos recibido hartos materiales. En este caso yo soy muy agradecido porque el programa Todos Aprender ha llegado hasta el rincón que queda más lejito del bichado. Me ha gustado mucho este programa de Todos Aprender porque con ello he aprendido mucho sobre matemáticas, inglés, español y todas las materias. Tenemos a la vista nuestros proyectos que nos han fortalecido bastante, los niños crecen con una expectativa diferente, hemos visto mucha espontaneidad en la explicación de los trabajos. Este proceso que está desarrollando aquí en Colombia tiene mucho de los dos elementos, tanto de lo aprender la matemática, el lenguaje, la ciencia, como también el aprender de la vida, de la cultura, del compromiso humano, del compromiso social. Y es eso lo que hemos visto en estos días, un par de días que hemos estado viendo el trabajo que están realizando en los rincones más alejados de Colombia. Y en realidad eso me parece que es algo muy loable, muy importante, porque muchas veces la educación no ha llegado a todas las poblaciones de nuestros países de América Latina y veo que este esfuerzo que están haciendo todos ustedes realmente está apuntando hacia una propuesta que la educación transforma a los pueblos. Y yo quiero compartirle unos datos muy impactantes. Señora Secretaria de Educación de Casanare, el 27% de los niños y las niñas del tercer grado de primaria de matemáticas y lenguaje mejoraron sus aprendizajes. Imagínense ese porcentaje, un 27% del total de la población de niños en tercer grado de primaria. Y ver cómo ya, siendo un programa tan joven, empiezan a mejorar los resultados en las pruebas a ver, nos llena de optimismo, nos llena de ilusión, de que estas criaturas, estos niños de toda esta región, están ahora comenzando a tener mejores aprendizajes.